¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a las seis. Les saludan Alejandra Molina. Y por aquí Alejandro Isturiz, Daisy tiene hoy el día libre. Vamos a comenzar. Lo hacemos con esto. Durante varias horas fue una incógnita saber quién abandonó a una pequeña de tres años puertas afuera del Hospital Mercy. Tras una intensa búsqueda, la policía encontró a la madre y la arrestó. Leticia Hernández sigue esta noticia en vivo. Y Leticia, la pregunta es si ya se sabe realmente por qué la abandonó. Definitivamente ya esa pregunta pues la van a ver o la van a observar precisamente en su respuesta en nuestro próximo reportaje. Hay que decir que la mujer fue trasladada aquí a la cárcel DGK del condado Miami-Dade, donde nos encontramos a esta hora de la tarde, después que fuera arrestada la noche del martes. Tiene ante la ley un fuerte cargo y hoy estuvo en corte. Carolina Vizcarra, de 33 años de edad, se presentó en corte de fianza este miércoles, tras haber sido arrestada la noche del martes porque, según las autoridades, abandonó a su hija pequeña de solo dos años, dejándola en brazos de una oficial de la policía fuera de servicio. ¿Tiene donde quedarse o está sin hogar? Le preguntó la jueza, a lo que Vizcarra contestó estar desamparada, pero que un activista en contra de violencia doméstica la ayuda a encontrar hogar. Vizcarra, quien aseguró a la jueza ser una víctima, dejó a la menor cerca de las 10 y 30 de la mañana del martes, en las afueras del hospital Mercy, alegando que necesitaba ir al baño, pero aunque el agente intentó localizarla, la mujer huyó del lugar. El arresto oficial estaba fuera de servicio, vestido en ropa civil. Para ella era un desconocido y no sabía realmente que él era un policía. De inmediato empezó a buscar los recursos, ella se desapareció y horas después regresó al hospital en búsqueda de su hija. El informe de arresto, por su parte, asegura que la madre dijo a la policía, no es como que solo la dejé, es un hospital y estaba preocupada por ella. Pensé que casi estoy al dormir en la calle, pero que ella no. No, se le ha presentado el cargo más severo, que es abandonar a su hija. Vizcarra será llevada a un programa que la mantendrá fuera de las calles. Mientras que en una audiencia de la Corte Juvenil este miércoles, se decidió que la pequeña estará con la madre de sus dos medios hermanos, con quienes mantenía relación, aunque no la veían desde hace siete meses. Y hay que destacar que Vizcarra dijo en corte que su familia está en California. Preguntó con quién estaría su hija, pero la jueza en ese momento no pudo responder. Las autoridades por su parte, pues, piden a los padres en situación vulnerable, que luchan y por el bienestar de sus hijos, que llamen a las autoridades, llamen a la policía o simplemente al Departamento de Niños y Familia, pero que no abandonen antes de tomar ese paso, por supuesto, llamen primero. En la información en vivo desde la cárcel del Condado Miami-Dade, soy Leticia Hernández, en vivo, continúen con más.